Desde hace 60 años, Florencio Serafín Muñoz se ha inspirado para participar en la exhibición única en el mundo, la tradicional noche de rábanos. Oriundo del barrio de Consolación en la capital oaxaqueña, recuerda con nostalgia a sus padres, quienes le heredaron el amor a Oaxaca, que hoy traduce en figuras hechas con rábanos gigantes. Tres meses antes, los artesanos están pendientes de la siembra hasta la cosecha de los tubérculos. La elaboración requiere de curiosidad, pulso, paciencia y sobre todo amor y admiración por la riqueza de Oaxaca. Solo así, dice, que puede alcanzarse el objetivo. Una misa, una tradición, una imagen o un personaje oaxaqueño son la inspiración que los artesanos plasman y muestran cada 23 de diciembre en una noche que pone en alto a Oaxaca. Para Serafín, su más grande anhelo es que esta tradición nunca muera.